Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la cuarta semana de cuaresma, desde Televira Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Arroba Televida. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540, Teletrebo Cachica, Promesa MRC. Oremos por los siguientes difuntos. Por el reverendo padre Etanislao 6M, Paulina Bautista Jaime, Giovanni Contrera, los difuntos de la familia Fortuna Toribia, Teodora Rodríguez, Juan de Jesús. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida. Orar por la salud del padre Román Mouton. Con fe de que queremos ser salvados, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, el reverendo Padre Edison Luciano, acompañado del diácono Rafael Martínez. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos, ya no enrogueceremos. A causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio. Y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente tu sagrado misterio, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu acción misericordiosa mueva nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías. Nos enseña esta lectura el valor de la fidelidad a la verdad. Incluso en el momento difícil, escuchemos. La lectura del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó lo que hacían. Yo como cordero manso, llevado al matadero. No sabían los planes homicida que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su losanía. Arranquémoslos de la tierra vital. Que su nombre no se pronuncie mal. Porque tú, Señor, de los ejércitos, juzga correctamente. Prueba las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos. Porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú, el Dios justo. Señor, Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva los retos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor, Dios mío, a ti me acojo. El evangelio de hoy está tomado de San Juan. Se nos presenta la diversidad de opiniones sobre Jesús. Algunos aceptan y otros lo dudan. Escuchemos la proclamación del santo evangelio. Tú eres sembrador de una promesa Que llena de esperanza nuestras vidas Sembraste tu palabra en nuestra tierra Y sigue dando fruto tu semilla Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú tienes palabras de verdad El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Algunos de entre la gente Que habían oído los discursos de Jesús Decían Este es de verdad el profeta Otros decían Este es el Mesías Pero otros decían ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? No dice la escritura Que el Mesías vendrá del linaje de David Y de Belén El pueblo de David Y así surgió entre la gente Una discordia por su causa Algunos querían prenderlo Pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo Acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos Y estos les dijeron ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron Jamás ha hablado nadie como ese hombre Los fariseos les explicaron ¿También ustedes se han dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente no entiende nada de la ley Son unos malditos Nicodemo El que había ido en otro tiempo a visitarlo Y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie Sin escucharlo primero Y averiguar lo que ha hecho? Ellos les replicaron ¿También tú eres Galileo? Estudia y verás Que de Galilea no salen profetas Y se volvieron cada uno a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podemos ver que desde la primera lectura Y el Salmo Y el Evangelio Nos habla Como el Señor sostiene a su elegido La primera lectura Que de Jeremia Decía Como Un cordero Llevado al matadero Y el enemigo decía Vamos a arrancarlo Como al árbol Vamos a cortarlo Por eso Por eso el salmista Dice Señor Dios mío A ti Yo me acojo Y nosotros como cristianos Vamos a tener muchísimo combate Muchísima gente Que va a querer vivir en su maldad Viendo nuestra Nuestra forma Nuestro estilo Le va a molestar Como a Jesucristo Jesucristo Molestaba la forma de él A muchos Y no querían creer Y oye que decían Y de ese lugar puede De Nazaret Puede salir algo bueno De ahí Mucha gente Demigra a nuestros barrios Tanto barrio que hay De Gualey Capotillo Puede salir algo bueno De los girasoles Pantoja Alcarrizo Pueden salir Y sí Porque no es lugar el malo Y porque hayan dos o tres malos No indica Que el sector entero Que brilla agrícola Es malo No que lo malo Sale más flote Y le ponen más caso A lo malo Que a lo bueno Y nosotros como cristianos Tenemos este combate diario Hay gente que mira A ver si de verdad Somos cristianos Y a veces Mira cuando nos hacen Una maldad Vamos a ver como va a reaccionar Mira como le echan Una basura al frente Vamos a ver como se pone Mira como le hicieron esto Y ellos entienden Que nosotros Como dice el salmista Nos refugiamos En el Señor Y que dice este salmista Líbrame Señor De mis perseguidores Sálvame Esa es la oración Que nosotros Deberíamos hacer Todos los días Mira Señor Como vienen Y sé tú Señor Que me juzgue Júzgame tú Que no sea el otro El otro puede juzgarte Según su criterio Su forma Pero el verdadero juez Es Dios Al que tenemos Que tenerle miedo De verdad Es a Dios Cuando notó Que un día Que nos va a juzgar No que nos juzgue El otro El otro juzga Según su criterio Según su forma Pero Dios Como lo dice aquí Es un juez justo Es un juez Que juzga Según la inocencia Que hay en ti Pidámosle a Dios Que nos ayude a nosotros En este tiempo De cuaresma Que estamos A nosotros No corrompernos Para vivir ¿Qué? Una verdadera Pascua No criticar a nadie No juzgar a nadie Que sea Dios Que tome nuestra vida Que así sea Amén Nos ponemos de pie Y hacemos las oraciones Universales Para que Jesús Que por todos Dio su vida De a la iglesia La gracia De transmitir A los hombres La vida recibida De él Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Jesús Que fue perseguido Fortalezca A los que A causa de su fe O de su compromiso Por la justicia Arriesgan su vida Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que fortalecidos Para que fortalecidos Por la palabra de Dios Y alimentados Por el cuerpo Y sangre de Jesús Vivamos con sinceridad Y sencillez Nuestra fe Y nuestro servicio A cuantos Nos necesitan Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Padre Ayúdanos A seguir Tus huellas De tu Hijo Que quiso Dar su vida Por nosotros En la cruz Y haz que el Espíritu Nos ayude A dar testimonio De nuestra fe Y razón De nuestra esperanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando escucho Tu voz En el silencio En mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración Oren hermanos Para que este sacrificio Mide ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Señor Que sea propicio Al recibir Nuestras ofrendas Y compasivo Y atraiga Hacia ti Nuestra voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Ahora Que en nuestro interior Hacia la luz Pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro y modelo De humanidad Reconciliada En el amor Tú abre a la iglesia El camino Del nuevo éxodo A través Del desierto Cuaresmal Para que Llegando A la montaña santa Con el corazón Concripto Y humillado Revivamos Nuestra vocación De pueblo De alianza Y experimentemos Con gozo Tus maravillas Por esto Signo de salvación Unido a los ángeles Y ministro De tu iglesia Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 Este Señor Dios El Universo Lleno Dios Se está El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo Es Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De nuestro Señor Jesucristo El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomar Y comer Todos de él Porque este Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor 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 Dios Y Dios Mío En ti Te adoro Bendito Y alabado Seas Por siempre Juan Santo Eres Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracia De nuevo Lo pasó Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomar Y beber Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Te adoro Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Gloria Alabanza Santo Eres Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De saludación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Y con nuestro Obispo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron La esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como El Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre impotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Sus divinas enseñanzas Nos atrevemos a decir Padre nuestro Y líbranos Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y conceder La paz En nuestro día Para que Por tu misericordia Vemos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que digita a tus apóstoles La paz os dejo Mis pasos doy No tenga en cuenta Nuestros pecados Sonar a fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceder la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Les invito a compartir Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados Al banquete del Señor Señor No soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Nadie El cuerpo de Cristo Guarda nuestra alma Por la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Jesús mío Jesús mío Creo firmemente Que estás en el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Venes a mi y me abrazas Me uno a ti No permita que me aparte de ti Amén Amén Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que tú sierve escuchar Háblame ¿Qué quieres de mí? Señor Tú has sido grande Para mí En el desierto De mi vida Háblame Háblame Yo quiero estar Dispuesta a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Oremos Oremos Agradarte A tus ojos A tus ojos Con Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecimientos Al reverendo Al reverendo padre Edison Luciano Al diácono Rafael Martínez Al ministerio De música A los proclamadores De la palabra Y a todos Ustedes Gracias Por su asistencia Y su sintonía Nos preparamos Para la bendición Final El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Amo al Señor Porque escucha Mi voz Suplicante Porque inclina Su oído Hacia mí El día En que lo invoco Caminaré En presencia Del Señor Caminaré